¿Cuál fue el papel crucial del Homo Sapiens para perdurar como la única especie humana hasta la actualidad? El Homo Sapiens demostró una capacidad excepcional para adaptarse a diferentes entornos, desarrollar herramientas más avanzadas, comunicarse y cooperar de manera efectiva, lo que le permitió superar a otras especies humanas y prevalecer como la única especie humana actualmente. El Homo Sapiens ha perdurado como la única especie humana hasta la actualidad, debido a una combinación de factores únicos que le han otorgado una ventaja evolutiva significativa. Algunos de los aspectos cruciales que han contribuido a su supervivencia y dominio son los siguientes. Cognición avanzada El Homo Sapiens posee un cerebro altamente desarrollado, que le ha permitido desarrollar habilidades cognitivas superiores, como el razonamiento abstracto, la memoria de largo plazo, la planificación y la capacidad para comunicarse de manera compleja mediante el lenguaje. Habilidades sociales y cooperación Los seres humanos tienen una capacidad innata para formar relaciones sociales complejas y trabajar en cooperación. Esta cooperación ha permitido la creación de sociedades más grandes y organizadas, lo que ha favorecido el intercambio de conocimientos, la especialización de roles y la creación de redes de apoyo mutuo. Adaptabilidad cultural El Homo Sapiens ha demostrado una asombrosa capacidad para adaptarse a diversos entornos y desafíos mediante la creación y transmisión de cultura. La capacidad para desarrollar tecnologías, técnicas de caza, recolección, agricultura y otros conocimientos culturales ha sido esencial para sobrevivir en distintos ecosistemas. Herramientas avanzadas La habilidad para crear y utilizar herramientas más sofisticadas ha mejorado la eficiencia en la obtención de alimentos, la construcción de refugios y la protección contra depredadores. Estas habilidades técnicas han sido fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida en la naturaleza. Expansión y migración La capacidad de migrar y adaptarse a diferentes entornos ha permitido que los Homo Sapiens se dispersen por todo el mundo, ocupando prácticamente todos los continentes. Esta amplia distribución geográfica ha aumentado las posibilidades de supervivencia y evitado la extinción local. Resistencia a enfermedades A través de la historia, los Homo Sapiens han desarrollado cierta resistencia y adaptabilidad a enfermedades, lo que les ha permitido sobrevivir a epidemias y pandemias. Competencia y dominio Los Homo Sapiens han demostrado una capacidad excepcional para competir con otras especies y grupos humanos, lo que les ha permitido prevalecer y, en algunos casos, superar a otras especies humanas que coexistieron durante la prehistoria. La transmisión cultural y el aprendizaje acumulado de generación en generación han permitido que el Homo Sapiens acumule conocimientos y experiencia a lo largo del tiempo, evitando repetir errores y mejorando sus habilidades para sobrevivir y prosperar. En conjunto, estas características han sido cruciales para la supervivencia y éxito del Homo Sapiens, como la única especie humana que ha llegado hasta la actualidad. Su capacidad para adaptarse, aprender y cooperar ha sido fundamental para enfrentar los desafíos cambiantes a lo largo de la historia y seguir evolucionando como especie. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre Historia ¡Gracias!